Hoy es viernes 8 de julio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Y justamente hoy la invitación es para que visiten el restaurante El Mesón de Alejo, ubicado en la calle 17 con carrera séptima A en pleno centro de Valledupar, para que disfruten de un plato típico criollo. Un joven barbero de 26 años fue asesinado de varios impactos con arma de fuego mientras se encontraba en su local comercial ubicado en el barrio La Nevada de Valledupar. La víctima además era creador de contenido en redes sociales. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen. Se trata de Jorge Luis Liñán, oriundo de Pueblo Bello, Cesar. Las autoridades indicaron que la víctima fue abordada por sujetos, quienes sin mediar palabra le dispararon. El gobernador del Cesar tiene plazo de ocho días para fijar fecha para la consulta popular en la que los habitantes de Aguachica decidirán si se revoca la administración municipal del alcalde Robinson Manosalva, luego que la Registraduría Nacional certificara que el comité de revocatoria de mandato cumple los requisitos. Por fuentes cercanas al alcalde se está diciendo que el señor alcalde en contubernio con el señor gobernador quieren fijar o van a fijar la fecha de la consulta para el 14 de agosto, fecha en que estamos en fiestas en Aguachica. Imagínense ustedes una convocatoria a una consulta en una fiesta, día de fiesta de un municipio. Supuestamente el alcalde va a contratar artistas de talla nacional. Un menor de 13 años por poco pierde la vida al lanzarse desde este puente ubicado en el balneario Hurtado de Valledupar. De inmediato fue auxiliado y llevado hasta un centro asistencial donde recibe atención médica. Se lanzó del puente, al llegar abajo en el agua se partió la cabeza con una piedra, se elevó el cráneo. Los médicos dijeron que gracias a Dios está vivo. Todo un peligro que los pelados tienen de acá porque es que uno no sabe, se tira mal, se jode allá una piedra. Yo pienso que básicamente es de los padres, toda la educación empieza por casa y desde casa tenemos que saber qué hacen nuestros pelados y qué peligros pueden tener al dejarlos venir solos a un sitio como este. El ex precandidato presidencial Alfredo Sade solicitó al presidente electo Gustavo Petro envíe una comisión especial de empalme al sistema integrado de transporte de Valledupar. Creo también que es necesario que esa comisión de empalme sea tajante en revisar cada uno de los contratos para ver si cumplieron con el lleno de los requisitos legales y si en verdad la administración del SIVA ha dado el resultado o no que todos esperamos. Estamos en el barrio El Porvenir, donde muchas personas tomaron posesión de algunas viviendas porque dicen que desde hace mucho tiempo están abandonadas. Y nos han sacado, nos han sacado de aquí con el esma a la fuerza, los niños respirando los gases y se mete la delincuencia y se han robado todo el cableado interno, ya se están robando las losas. Entonces, si nos sacan nuevamente van a seguir robándose esto. Entonces, ¿la solución cuál es? Estamos aquí, que hagan un censo y obviamente nosotros no queremos robarnos las casas, como dice la compañera que me antecedió. Lo que queremos es que lleguemos a un acuerdo y si nos toca pagar, obviamente a cuota mínima, haciendo un censo de las personas mirando cuánto gana para ver cuánto puede pagar la persona. Familiares de Omar Andrés Gómez Márquez, de 12 años, denuncian que el niño al parecer falleció por una presunta negligencia médica porque no tuvo la atención oportuna cuando fue llevado de urgencias hasta una clínica de esta ciudad tras presentar quebrantos de salud. Él nunca entró a UCI, él nunca entró a UCI, nosotros estábamos ahí pendientes, yo estaba pendiente y le decía acá rato a la pediatra, pero entonces ¿cuándo va a entrar a UCI el niño? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que ustedes lo llevaron hasta que falleció? Es que a él, a él, desde una de la mañana que le dijeron a ella que le iban a remitir a UCI, no hubo solución porque no le hicieron, no le hicieron el respectivo meterlo al niño a UCI. Y eso es lo que estamos nosotros, eso es lo que nosotros pedimos. Ya, nosotros pedimos que nos aclaren. Los intérpretes de la champeta urbana Chris y Ronnie visitaron las instalaciones de CNC Valledupar para promocionar su gran éxito musical Mírame, el cual está pegado ya en todas las plataformas digitales. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Chris y Ronnie, los dueños de Leon. Y en esta ocasión les venimos a presentar la canción nueva de nosotros, nuestro más... Reciente, sencillo, que se llama Mírame o Mirame, o ¿cómo le ponemos? Como tú quieras. Así que mi gente, es propio de que se lo vayan a ver el video, de que se disfruten la canción, de que te aprendas el baile, lo montes en tu plataforma favorita y nos etiquetes que vamos a estar reporteando todos los videos. Foto, foto, flash. ¿Cómo? Mírate lo linda la huella que estás. ¿Cómo? Ponte malgarete, ey. Posa pa' mi lente. Míjate. Dale mami, pose, pose, foto, flash.